...y que se pueda resistir a los hermanos de una vida con un hombre que tenga su misión. Pienso que se van a querer mucho, los vamos a educar para eso y estamos muy felices con la decisión ahora. En placer me entrega la lista de regalos que quieres esta navidad junto a un empaque de Scott. Podrás ganar premios de un millón de pesos en juguetes. Esta navidad pide lo que quieras, todo te lo regala Scott. A continuación, El Chavo. Este programa es apto para mayores de 12 años. Los menores deben estar en compañía de un adulto. Que deciden, bichos biches. Por ejemplo, Alicia aparentemente ya está jugando con la cadena, pero no con el mono. Él ya está empezando a jugar con el mono. Eso es un dicho cubano. Entonces, gracias a ellos ocurre esto, porque en última instancia todo este movimiento es un escape de la realidad. Es un escape de la responsabilidad de la vida. Es tan sencillo como eso. Los padres con los padres, yo hablo con... Es bueno. No, Dios me ama. Alicia, tú has dicho algo muy importante. A mí me inconsciente de eso es la primera vez que existen. Y...